Había una anécdota de que Beto, tu hijo, John Sebastian lo incorporaba a su espectáculo, ¿cómo era eso cuando era niño? Sí, cuando era niño, él quería, yo voy a ir a cantar con John Sebastian, yo voy a ir a cantar con John Sebastian, decía, y tendría unos, no, yo que seis años, estaba chiquitillo, una vez me tocó en un plan, en cuanto empezó a las once de la noche lo metió como a la una y media, estaba temblando de fin, me acuerdo, y lo mete y cae el caballo donde lo echa, entra Betín y cae alrededor del caballo echado, el de mi compadre cantando abajo, y luego dice mi compadre, no es mi hijo, pero ojalá fuera, gritaba, y luego ya al final te echa el caballito Betín con él y quedan dos echados, no, la gente, olvídate, salían con juguetes y le querían dar dinero y sabe cuánto al niño, porque era una pildorita, porque estaba muy chiquito, y él decía que iba a ser como su padrino John Sebastian. Hoy a los 29 años, o sea más de 25 años, logró su sueño, canta a caballo como su inspiración John Sebastian.